Internet a un paso de tu casa, kiosco vía digital. Al son de música folclórica, la comunidad de Caracolí Grande, vereda de Carmen de Bolívar, se acerca al mundo digital gracias a Mintic, que a través de su operador Skynet de Colombia, llevó internet y telefonía a esta población y otros 27 municipios del departamento de Bolívar. Ahora pueden bailar su música en el mundo digital. Aproximadamente del centro del Carmen de Bolívar, acá, estamos a 12 kilómetros 800. Lo que se siembra para acá la bastante agricultura es la Yuqueñame. Todo lo que son de instrumentos y algunas partes hacen instrumentos acá. La instalación del nuevo kiosco vía digital en la institución educativa de Caracolí ha sido recibida de una manera apoteósica porque antes no teníamos servicio de internet y ahora la comunidad, tanto estudiantil como la externa, pueden hacer uso de este servicio de innovación. Acá Héctor llega como usuario al kiosco, me pregunta para qué sirve esto, ¿puedo hacer esto? Desde el momento que inició el kiosco vía digital he ingresado a él como base para enseñarles a los estudiantes de menores de edad y mayores de edad también en lo que es la danza y rescatar el folclor que se ha perdido acá. Bueno, más que todo lo que yo hago es practicar a los jóvenes en folclor. El grupo de danza se llama Dailo Dance. Utilizamos el kiosco vía digital para montar nuestros videos, para hacer actividades. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.